El médico Roger Raúl Moreno Buchón, acusado de extirpar un riñón sano al niño Sebastián Justiniano, tiene orden de detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Palma Sola. Por ello, su defensa presentó una audiencia de apelación que iniciará este viernes a las 3 de la tarde. La fiscalía ha sido notificada el día de ayer con una audiencia que está señalada para las 15.30 del día de hoy en la Sala Penal Tercera. Es una apelación interpuesta por el imputado Moreno Buchón. Claro, ese es el fin, seguramente la defensa va a pretender modificar la medida cautelar que dispuso la juez, pero el Ministerio Público considera que la juez ha adecuado su dictamen, la resolución, adecuado procedimiento y el Ministerio Público va a estar ahí para sostener los peticionados en la audiencia cautelar. Por su parte, la asistente que participó en la cirugía al niño Sebastián, tiene una orden emitida por el Ministerio Público para el día 27 de septiembre para la toma de su declaración. Sí, ya la doctora Isis se ha entregado al policía, si no al caso, que la notifique de manera personal. Se ha señalado la audiencia para el día jueves 27. Se va a presentar, tiene que presentarse ella. Estamos esperando ella que el policía informe la notificación oficial. Gracias. Gracias. Gracias.